¿Cómo estáis en Steam Force? Yo soy James Team y bienvenidos a las iPhone News. La parrilla está lista con toda la información que tú debes saber para estar al día de todo lo que ha pasado este fin de semana en la Fórmula 1. Así que empecemos ahora. David Cursa da por hecho que Max Verstappen marcará una época en la Fórmula 1 cuando termine la hegemonía de Lewis Hamilton, que este año pelea por conseguir su octavo título mundial. Verstappen corre para el equipo Repul desde 2016, pero hasta esta temporada no ha tenido un monoplaza que le permita luchar de tú a tú contra el británico, que es el gran dominador del deporte desde 2014. Con su victoria en el Gran Premio de Mónaco, el piloto holandés lidera el mundial por tan solo 4 puntos de ventaja sobre su principal rival. Cursa no sabe si Max va a ser campeón este año, pero está convencido de que hará grandes cosas. Max tiene las habilidades necesarias y es el tipo de cara a las próximas temporadas. No tengo ninguna duda de que veremos una transición de la era Hamilton a la era Verstappen, explica. No sé si eso ocurrirá esta temporada, porque dependerá de la carrera y del desarrollo entre ambos equipos. Mercedes fue muy fuerte en Barcelona, pero en Mónaco lo fue Red Bull. Cursa cree que Hamilton es consciente de que Max Verstappen es distinto al resto de pilotos. Lewis sabe que hubiera tenido un accidente de no haber hecho la primera curva en Imola y en Barcelona. Lewis sabía que Verstappen estaba ahí. Si a quien tuviera que cerrar la puerta hubiese sido pues Valtteri Bottas o otro piloto, no se lo pensaría dos veces. Max también ha progresado en la pista y es muy completo. Al principio tenía algunos puntos débiles y cometía errores aquí y ahí, pero es algo que es inevitable. Y ya no tiene esas sorpresas. El escocer cree que el revivo generacional es algo bueno en la Fórmula 1. Estoy entusiasmado con el futuro de este deporte. Lewis es un gran piloto, pero es una persona del pueblo, en el paddock. Max, Charles, George, Orlando, entienden que su trabajo también consiste en lidiar con la prensa y los patrocinadores, que tienen que ser más abiertos y eso en el pasado pues no siempre ha ido de acuerdo con los pilotos. La Fórmula 1 volverá a visitar por partido doble el Red Bull Ring este año y desde la marca de bebidas energéticas quieren tener hasta 39.000 aficionados en las gradas. Para ello desearán poder esquivar las restricciones gubernamentales con un truco con el propio Sebastian Kurz, canciller de Austria que ve con buenos ojos. La pandemia del coronavirus supuso un duro golpe para los eventos deportivos, incluidos el automovilismo, pero poco a poco se empieza a ver la luz al final del túnel. Sin ir a menos, en el pasado Gran Premio de Mónaco hubo 7.000 aficionados en las gradas y este mismo domingo habrá unas 150.000 personas en las 500 millas de Indianápolis. En el caso de los dos grandes premios que se van a celebrar en Austria podrían tener condiciones similares por una sencilla razón, sus fechas y que el gobierno de Austria planea suavizar un poco las restricciones en torno a la pandemia a partir del 1 de julio. Pero el Gran Premio de Estiria, el primero de ellos, se celebraría entre el 25 y el 27 de junio. Esto significa que debería llevarse bajo a cabo unas restricciones un poco más duras. Pero ya están buscando el truco para intentar tener 39.000 aficionados en sus gradas. ¿Cómo? Muy sencillo. Desde el 19 de mayo en Austria, el límite de asistencia en los eventos al aire libre son de 13.000 personas. Pero el Red Bull Ring ahora mismo tiene 13 gradas. Las cuantas son sencillas. Como bien explica Helmut Marko, cada grada del Red Bull Ring cuenta con su propia entrada y salida, de modo de que no debería haber contacto entre los afiliados de cada grada. Eso podría ser una de las claves para que vayan a ver miles de personas en el Gran Premio de Austria. Las tribunas están equipadas con sus propias entradas y salidas. Esto significa que cada grada tiene una unidad diferente y nadie entra en contacto, ha comentado Helmut Marko. El Red Bull ya ha demostrado que es una gran estructura y que podemos organizar de una manera muy eficiente con los tres necesarios o los que estipulen las autoridades del gobierno. Por lo tanto, asumo que tendremos un número aceptable de espectadores, ha agregado el propio Sebastian Kurz, canciller de Austria. Ha destacado la importancia de un evento como este para el país y ha mostrado su actitud optimista. Es consciente de que el Gran Premio de Austria se va a celebrar antes de la suavización de las medidas, pero apela al sentido común. Este es un evento muy importante y prestigioso para Austria. Encontremos una solución para cumplir las normas de seguridad, por un lado, pero también para que el evento se pueda celebrar de una manera familiar, ha señalado Kurz. El 25 de junio todavía no es el 1 de julio, pero también esto requiere el sentido común necesario en política. Y debido al tamaño del área y los buenos conceptos de los organizadores, tengo mucha confianza, añadido. En cuanto a los rumores que han surgido recientemente sobre una posible cancelación de los eventos austríacos debido a las restricciones sobre los aviones procedentes del Reino Unido, Marco afirma que aún estamos relativamente lejos de la fecha de la guerra y que será resuelto para entonces. Por otro lado, cabe destacar que las entradas para los grandes premios que se van a celebrar en el Rebuilding ya están en venta. El precio será más barato en un total de 116 euros. Checo Pérez se ha mostrado satisfecho con el resultado obtenido en Monaco, teniendo en cuenta que clasificó en la novena posición del sábado y es por ello que su propósito a cara al gran premio de Azerbaiyán pasa por mejorar sí o sí en la clasificación. Pues el mexicano asegura que durante la carrera el rendimiento fue bueno. Checo Pérez no realizó una buena actuación durante la clasificación del gran premio de Azerbaiyán con el mismo admitido que las bajas temperaturas fueron un quebradero de cabeza durante la sesión del sábado. Sin embargo, el mexicano que clasificó en novena posición llevó a cabo una carrera ejemplar en Monte Carlo que se las ha peñado para cuidar los neumáticos lo suficiente para aguantar lo máximo posible en pista y poder efectuar un overcut. El plan salió a pedir de boca pues gracias a la estrategia de Checo avanzó 4 posiciones. Todo por ello el piloto de Rebuild se ha mostrado satisfecho con el resultado que obtuvo el domingo. Asegurado que la clave de una buena carrera en Monte Carlo donde el peligro acecha después de cada curva es saber en qué momentos atacar más fuerte. Estoy contento con un buen resultado que conseguimos obtener al final sobre todo teniendo en cuenta dónde clasificamos después de un sábado flojo. Ha sido muy difícil mentalmente como siempre. En Mónaco es complicado mantener el coche lejos de las barreras mientras vamos al límite. Sobre todo necesitas saber cuándo empujar y cuándo no. Esa es la clave, ha explicado Pérez. El resultado del domingo fue un gran subidón para el equipo y estamos deseando mantenernos tan arriba pero no nos podemos olvidar de que solo ha habido 5 carreras. Todavía queda mucho por delante. Ha continuado el mexicano. En cuanto al gran premio de Azerbaiyán que se va a celebrar el próximo fin de semana Checo tiene claro cuál es el aspecto a mejorar y es la clasificación. Por el contrario se ha mostrado más seguro con su ritmo de carrera. Estoy deseando ir a Bakú y espero que podamos hacer una clasificación fuerte juntos ya que hemos demostrado que nuestro ritmo en carrera es equivalente al de los mejores. Solo tenemos que mejorar los saldos y estaremos bien. Ha firmado el piloto de Red Bull. Además, gracias al buen resultado de los dos pilotos de la escudería austriaca en Mónaco y la mala suerte que ensombreció el buen fin de semana de Valtteri Bottas Red Bull se ha colocado líder del campeonato de constructores un punto por delante de Mercedes. Sin embargo, Pérez no le da demasiada importancia a ese hecho. Ha advertido que es demasiado pronto para sacar conclusiones y que lo importante es estar por delante del equipo alemán tras Abu Dhabi. No ahora. No cambia nada. Tenemos que mantenernos realistas y saber que es la quinta carrera de la temporada. No importa dónde estemos ahora. Solo importa dónde vamos a estar al finalizar la temporada en Abu Dhabi. Necesitamos estar concentrados y continuar trabajando tan duro como lo hemos hecho hasta ahora en los últimos meses. Ha destacado el piloto mexicano para cerrar. Jean Todt, presidente de la FIA y también exdirector de la escudería Ferrari cree que la Fórmula 1 necesita a los demandaneros de vuelta a la pelea por el título junto a Mercedes y también a los Red Bull. Para ello hay una receta mágica. Simplemente señala que hay que dar un paso delante en todos los sentidos. Lo que sí es que ve a la pareja de pilotos muy fuerte pues considera que tanto Carl Sainz como Charles Leclerc están entre los mejores. Es fácil, recuerda que Leclerc ya ha demostrado en el pasado de que puede pelear por las victorias en 2019 que ganó dos grandes premios. Siempre y cuando Ferrari le proporcione un coche competitivo. A Sainz, por otro lado, también lo incluye en el grupo de los mejores pilotos pero lo más importante es que el coche dé un salto cualitativo y Todt vea algunos signos interesantes por parte de la formación italiana. Con un Ferrari competitivo demostró que puede ganar Charles Leclerc. Nuestro deporte necesita un Ferrari fuerte y los pasos hacia adelante pues parecen interesantes pero creo que hay ganas y capacidad en cuanto a los pilotos Leclerc y Sainz que están entre los mejores. Y repito, la Fórmula 1 y el automovilismo necesitan un Ferrari fuerte ha comentado Jean Todt. Esodo, coche, motor, chasis, aerodinámica tienen que tener todo al más alto nivel en pocas milésimas de segundo pueden ser decisivas. Admiro este dominio de Mercedes e incluso aunque no me guste y me gustaría tener más competencia pero durante 8 años el equipo y Javion siempre han estado ahí. Podrían haberse relajado pero no fue así su motivación y su hambre son totales agregado. En cuanto al futuro de la categoría reina del automovilismo y sobre todo hablando en clave de 2025 con la llegada de la nueva generación de motores Jean ve muy importante anticiparse a los problemas de futuro y destacar que ya han formado un enorme grupo de trabajo con los principales responsables de las marcas de coche y de las compañías energéticas los líderes de los fabricantes de coches desde Luka Dimeo y Jock Ilkan y también los directores técnicos de las compañías energéticas están involucrados en el grupo de los nuevos motores de 2025 en un equipo enorme y es muy importante anticiparse a los problemas tener una visión y es lo que ha dicho Jean Todt para concluir. Y ahora viene una noticia en corto porque Hashtag Oficial Mauricio Arriba Benes será nombrado nuevo director general del club de fútbol de la Juventus de Turín el ex jefe de Ferrari que fue director del equipo de la gestión deportiva entre 2014 y finales de 2018 es miembro de la junta directiva del club italiano desde 2012 se espera que el anuncio se confirme en los próximos días Arriba Benes se unirá a Federico Cheribuni quien ha sido extendido a jefe de funciones deportivas tras la salida de la directiva Bianconeri Arriba Benes fue reemplazado en el puesto de jefe de equipo en Ferrari por Mattia Binotto después de la revolución interna en el equipo tras la muerte de Sergio Marcone Ocon ha sumado puntos en cuatro de las primeras cinco carreras del año liderando la candidatura de Alpine superando 12 a 5 a su compañero de equipo el bicampeón del mundo Fernando Alonso las buenas actuaciones de Ocon han decidido elogios de todo el paddock de la Fórmula 1 y han ayudado a que Alpine empiece ya las negociaciones para renovarle a cara al menos la temporada 2022 el director ejecutivo de Alpine Marcin Bulovsky elogió a Ocon por ser un piloto significativamente mejorado en 2021 y dijo que el piloto francés se estaba vinculando mejor con el nuevo ingeniero de carreras Josh Pickett que reemplazó a Mark Slade este año cuando el gente de Steam le preguntó sobre el impacto de ese cambio Ocon dijo de que Pegett jugó un papel enorme como ingeniero de carreras y quedó impresionado por la motivación que mostró su equipo también tengo Stuart Barlow como mi ingeniero de rendimiento y ellos dos han formado un dúo desde mi etapa Manor ha explicado Ocon trabajando un poco juntos estuvieron al lado de Pascal Goldlein en su día pero se complementaban entre sí estamos formando un equipo excelente totalmente motivado joven y hambriento por el objetivo que todos tenemos que es rendir, hacer y sacar lo mejor que todos tengamos entre nuestras manos estoy muy contento con lo que estamos quedando en este momento porque esto es lo que quería hacer desde hace mucho tiempo Ocon sufrió para igualarse al ritmo de su excompañero de equipo Daniel Ricciardo cuando volvió a la Fórmula 1 a tiempo por el año pasado completo pero al final de la temporada ya había avanzado y de hecho logró su primer podio en el Gran Premio de Shakir Ocon explicó que ahora se sentía mucho mejor y con mucha más confianza y que ahora podría poner el coche en una ventana mejor de rendimiento para sacar lo mejor de sí mismo siento que ahora estamos configurando el coche mucho mejor y que he ganado una gran cantidad de rendimiento con ello dijo Ocon pero empezamos a ir así en los últimos Grandes Premios del año pasado también superé a Daniel en Abu Dhabi así que empezó a salir bien la cosa hacia finales de 2020 con el podio empecé a estar bastante bien a finales de año pero lo hemos continuado haciendo durante el invierno y lo hemos continuado haciendo en general a principios de este curso está funcionando bien en este momento así que me siento bien y creo que estamos sacando cerca del máximo del coche cada fin de semana y quiero continuar así Alfa Romeo ya se plantea seriamente la posibilidad de que Kimi Raikkonen no siga con ellos en 2022 y que sea Antonio Jovinazzi quien asuma el reto de liderar el equipo aunque la decisión está lejos de ser tomada y hay un factor la experiencia que juega a favor del finlandés en un año de cambio profundo de reglas Federico Basso ha dicho que el equipo italiano ya no necesita Kimi como referencia y en lo que llevamos de temporada Jovinazzi ha superado a Kimi en clasificación en todos los grandes premios a excepción de Imola donde Magipin le molestó pero en carrera Kimi ha acabado tres de los cuatro primeros grandes premios por delante excepto el que abandonó pero en Mónaco Jovinazzi no solo acabó justo por delante de Kimi sino que además aportó el primer punto de la temporada para el equipo es todavía un poco pronto para hablar del equipo en 2022 cuando quedan aún 19 grandes premios pero no es imposible que pensemos en dos jóvenes contestoso a una pequeña entrevista puertas abiertas por lo tanto a entradas y salidas pasó a la voz a Jovinazzi que ha dado un salto importante y nos garantiza un feedback sólido e importante en un pasado pues sufrió una comparación directa con Kimi porque la primera referencia es tu compañero de equipo este año Antonio ha cambiado su forma de afrontar las carreras y se ha visto en los resultados ahora tiene una sólida posición en el equipo un ritmo sostenido y con perspectivas de ir mejorándolo esto es importante para nosotros Basso valoró que este aspecto en el que está mejorando cada día el criotetolano de 27 años es la solidez la regularidad de los resultados la capacidad de mejorar y la capacidad de asumir el liderazgo del equipo si esto se confirma en las próximas carreras la posibilidad de apostar para algún joven piloto en la organización de Ferrari como podría ser el caso de Calomili parece que es lo más probable eso sí Kimi es capaz de reaccionar en cualquier momento los responsables de la Fórmula 1 parecen decididos jugar una carta arriesgada sólida a la vez y también de futuro su apuesta sería liderar el rescate y supervivencia del motor térmico especie mecánica en vías de extinción por parte de muchos gobiernos en áreas de protección medioambiental o bien de reducción de emisiones de CO2 está claro que la Fórmula 1 no va a abandonar los motores híbridos en las nuevas reglas de 2025 aunque algunos promulguen la apuesta para los motores V10 y V12 atmosféricos de hasta 5 cilindros han descartado la vía del motor eléctrico tanto en baterías como en pilas de combustible la idea es conseguir que la Fórmula 1 sus motores sean o bien cero emisiones o bien huella de carbono cero ambas vías están en la mente de varios constructores Toyota parece que van a apostar por la primera y las firmas alemanas por la segunda esta es la discusión que mantienen en la actualidad y que deben ser ultimadas a finales de esta temporada como muy tarde para que las nuevas reglas puedan estar terminadas a mitad de 2022 para tener dos años de preparación de los motores nuevos y la idea actual es mantener la unidad de térmica el ICE más o menos igual que la actual probablemente con la eliminación del MJH y que los cambios tengan que ver más con la parte eléctrica mayor potencia en el motor más recuperación mayor entrega de potencia y durante más tiempo pero la clave es adaptar el combustible nuevo las ideas son dos aunque una de ellas tiene dos posibilidades la primera ser huella de carbono cero de forma de emisiones de CO2 en cara que no superen el CO2 usado para hacer el combustible es decir el combustible hecho a partir del CO2 capturado o bien aprovechado en desechos vegetales o similar esas son las posibilidades de lo que le gustaría a Audi y a Porsche la otra es el hidrógeno como combustible el motor de hidrógeno como el que usa Toyota en las 24 de Fuji hace apenas una semana y que también usó Aston Martin en las 24 de Nürburgring el hidrógeno como combustible es quizás la vía más interesante pero también tiene problemas que hay que resolver escaseoso y también de una bajísima densidad por lo que no se debe someter a grandes presiones para licuarlo eso sí eso implica que tenemos que tener un tanque o un depósito de alta resistencia y muy aislado térmicamente y además colocado en una posición de máxima seguridad y estos aspectos distan de estar solucionados al menos al nivel de que se requiere en la Fórmula 1 como la Fórmula 1 quiere recuperar el papel líder de las nuevas tecnologías de motor y a la vez la imagen de las mismas está claro que la decisión se verá tomada en función de los potenciales motoristas que decidan y que están a expensas de los distintos gobiernos que abren la vía de alternativas al motor eléctrico y que busquen fórmulas para que los propulsores térmicos puedan sobrevivir gracias a los carburantes alternativos para decantarse para alguna de estas soluciones enhorabuena miembro de las Teamforce por haber llegado hasta el final de este vídeo no te olvides de suscribirte y dejar un like si te ha gustado este vídeo muy importante mira este vídeo para ver más vídeos como este mira esta lista de la opción si quieres estar enterado o enterada de todo lo que ha pasado en la Fórmula 1 y bueno pues de mientras nos vemos en el próximo vídeo cuídate mucho y bueno chao chau